Siempre que me hacen donaciones suelo agradecerlo al comienzo del video, no puedo hacer streams y agradecerlo en vivo, eso sería genial, pero sí me dejo el nombre guardadito de quien me dona y lo pongo al inicio del video, mostrando el nombre y leyendo el mensaje que me envía. Como ustedes ya saben, u otros no, la cámara con la que me grabo a mí mientras estoy jugando la compré gracias a las donaciones de ustedes, me compré un mousepad grande para que sea más cómodo gracias a ustedes. Siempre dije que el dinero que ustedes me envían lo invierto en el canal, a veces no son cosas notables, como el mousepad por ejemplo, pero sí de cierta manera beneficia mi manera de jugar, directamente beneficia el canal porque mejora mi rendimiento al jugar. Mi próximo objetivo era comprar una PC, tenía que juntar 600 dólares para comprar las piezas nuevas que me hacían falta, que eran procesador, memoria y placa madre. Bien, me puse en campaña y ustedes me estaban ayudando, no solo con las donaciones, sino que bueno, ya con entrar a los videos sin el adblock es una gran ayuda, porque las ganancias de los videos aumentan, ya que a ustedes les saltan anuncios. Ay Anuwi, ya estás haciendo esto solo por plata. Ya la veo venir a esa. De a poquito íbamos rumbeando el objetivo, pero me faltaba mucho todavía. Bueno, hace un par de días recibí una donación, pero de uno de mis compañeros de equipo, de un fan. Muchos lo habrán visto en la zona oscura, otros lo han visto en mis videos, y algo que lo digo solo a ustedes, pero no se lo vayan a decir a él porque se enoja. Si ya hiciste PVP contra él, habrás recibido alguna bardeada, una puteada o algo. No se preocupen porque con los otros es igual también. Bueno, les estaba diciendo, este compañero entra a Discord y me dice, te envío una PC, mañana le llega una PC a Osiris para que te la arme. Y cuando me lo dijo al principio pensé que era una broma, pero no, o sea, no podía creer que no fuera una broma. Y hoy estoy grabando este video, este preciso momento, no puedo creer todavía, que estoy grabando este video desde una buena PC. Donde puedo jugar y grabar a 60 frames super estables, con mucho mejor calidad, o sea, y editar con tremenda comodidad por lo rápida que todavía estoy sin palabras. No tengo palabras para agradecer esto. No estaba preparado para recibir esto y siento que no lo merezco porque no hago grandes cosas como para devolver todo lo que estoy recibiendo. A mí me gusta jugar al The Division y entretenerlos a ustedes. Pero claro, acá viene el tema que he escuchado bastante. Muchas veces me han dicho, che pelotudo, ponete a laburar si querés una buena PC. Pasás enfrente a una PC jugando a los jueguitos todo el día y haciendo boludeces. Pero hay gente que no entiende que detrás de esto muchas veces hay tremenda ilusión. No sé si me explico, pero bueno, capaz que nos ponemos un cacho profundo sacado, un cacho sentimental. No sé cómo llamarlo, perdón, pero esto necesito aclararlo. Todos tenemos algún sueño o estamos luchando por algo. A algunos les gusta, por ejemplo, no sé, o no sé, periodista. O como una compañera de teatro que yo tenía. La tipa soñaba mucho. La tipa soñaba re alto con el tema, quería seguir la carrera de teatro. Y hoy está practicando el teatro a niveles altísimos allá en Montevideo. Y como que todos tenemos eso que queremos ser. Pero pila de veces hay limitaciones que están por fuera de nuestro poder. Ya sea por falta de dinero o otras circunstancias. Que terminamos laburando en algún lugar que no queremos. Y ahí nos quedamos. Muchas veces decimos, al carajo, acá estoy ganando plata fijo. ¿Para qué voy a dejar esto por algo que es inseguro? Que no sé si voy a poder. Y eso me está pasando a mí. Yo tuve trabajos. Trabajé en una casa cambiaria o casa de cambio de dinero. En tiendas, salía en actuaciones por televisión, acá en mi ciudad. Que más bien ahí no me pagaban absolutamente nada. Pero siempre me gustaron los jueguitos. Y me gusta entretener a la gente. Entonces digo, ¿qué tal si nos metemos a hacer esto? Y veo que sale. Entonces le digo a mi madre, bien, voy a tratar de dedicarme bastante a esto. Mi madre siempre me bancó a muerte. Y principalmente mi padre. Mi padre se mira todos los videos. Y se caga de la risa de los videos. Y siempre que voy allá a la casa, me está mirando un video mío. ¿Qué haces, papá? Se caga de risa con la gente tóxica que subimos. El otro día que subí el video del multigrupo este contra los BRs. Se cagaba de risa. Dice, bueno, eran no sé cuántos brasileros. Y no podían con ustedes. Es un genio. Comencé con 10 visitas por video. Y hoy no es la gran cosa. Pero es mejor que el comienzo. Tengo muchas cosas en contra. Que es el no poder hacer streams. O simplemente el hecho de dedicarme a un juego. Que no es un juego muy popular. O en buen estado, vamos a decirlo así. Y eso quita mucho la posibilidad de crecer. Sé que me estoy yendo mucho por las ramas. Y perdón por eso. Pero quería que quedara claro. Que tranquilamente, sí. Podría laburar en un lugar que no me guste. Y ganar plata. Pero no hay nada más satisfactorio que poder hacer lo que te gusta. Y decir, wow. Me pude comprar esto gracias a la gente que me está apoyando. O me pude comprar esto gracias a lo que me estoy dedicando. Tengo la oportunidad de hacerlo. Decime quién no lo aprovecharía. No gano tanto, es obvio. Pero me alcanza para pagarme la internet. Ayudar a mi madre en las cuentas. Y hacerme algún gustito por ahí. Hablando siempre de las ganancias de YouTube. No de las donaciones. Ay Anubi, son cosas muy personales. Sí, bueno. Le estoy contando un poco de mi vida a la gente que me mira todos los días. Y apoya mi contenido. Es obvio que habrá más gente que se pase por el video solo por el contenido. O que hay interesante en el video. Obviamente. Está perfecto. Y a eso venimos. Pero acá también hay gente que es fiel a ForFan Gaming desde hace mucho tiempo. Y los estoy viendo ahí. Me gusta cada tanto tiempo hacer este tipo de videos. Simplemente hablando un poquito con ustedes. Y bueno. Agradecer siempre el apoyo que me dan. Y creo que esta era una buena ocasión como para hacerlo. Ya que me fue un poquito de tema. Pero bueno. De vez en cuando nos ponemos un poco cachito o cosa. Les agradezco muchísimo. Por todo el apoyo de siempre. Por las donaciones. Por más que sea un dólar o cuatrocientos. Voy a estar súper agradecido igual. No me importa la cantidad de dinero. Obviamente si es más dinero. Ayuda un montón. Pero eso no cambia el valor de lo agradecido que voy a estar. Le agradezco a mi compañero Leonidas. Porque si no fuera por él. Hoy no estarían viendo este video a 1080, 60 FPS. Y bueno. Vamos a tratar de seguir de a poquito como vamos. Les agradezco mucho por ver este video. Nos estamos viendo en el próximo. Un abrazo grande para todos. Adiós. Un abrazo. Un abrazo grande para todos. ¡Gracias!